...con un espacio lúdico, con un juego que ha preparado la mesa y después... ¿Un juego? Sí, un pequeño juego. ¿Se anima a jugar Marcelino? Ya está en el baile. Ya está en el baile y tiene que jugar. Siempre me ofrecen agua. Acá tiene agua. No, no, y nunca van a ofrecer vino en la provincia del vino. Si le ofrecemos el vino cuando se va, te lo tenés que llevar. Está Pepe Zucar de acá afuera, si quiere lo pueden agarrar a la salida. Se lo dije, hay un refrán que mis padres siempre decían, un refrán español. Qué rico el vino, pero cuando el agua fluye pura y fresca el manantial cristalino, prefiero el vino. Bueno, ahí viene, ahí viene. ¿A usted le gusta mucho el fútbol? Sí. Y sobre todo el tomba, ya lo sabemos. Sí, sobre todo cuando juega los miércoles. Nos ha pospuesto un par de veces porque viene el tomba a jugar. No importa, dale. Nos hemos imaginado un partido de fútbol, usted va a tener un rol fundamental, protagonista en este partido de fútbol. Y tiene que elegir jugadores, entre otras cosas. ¿Le parece? Si los conozco, sí. Sí, nada, nada. Los va a conocer. Los va a conocer. Seguro. Los va a conocer. De estos tres que vamos a poner ahora en pantalla, tiene que elegir. ¿A quién elige en primer lugar para formar su equipo? Y ahí tenemos a Cristina Fernández, a Máximo o a Alberto. No me presento a la cancha. ¿Ninguno? ¿No hay uno más rescatable que los otros dos? No, no, no. Vuelvo a repetir, no hay equipo. Bien. Bueno, vamos con otra opción. No arrancan. Yo pensé que íbamos a hablar de fútbol, fútbol. No, no, no. De fútbol en la materia. El viernes contra Boca. No, fútbol en materia de política, Marcelino. Vamos a hablar de, en el mismo equipo, selecciona A. Y estas son las opciones. Locales. Sí, sí, obviamente, locales. Anabel Fernández-Saratti. Pero ese es el tren fantástico. Lucas Gilardo o Carlos Yurka. Bueno, hay algunos con lo que hay. Va la misma respuesta. No me gusta opinar sobre los opositivos. A ver, las fuerzas de la oposición tienen que ordenarse ellas y no me gusta. Está bien, pero es un partido de fútbol, es algo lúdico, Marcelino. No sé, no los conozco como jugar al fútbol. Yo no juego al fútbol, lamentablemente. ¿Con Yurka nunca jugó ningún picadito? No, tuve un pequeño, tengo mis años. Y tuve un problema en las rodillas hace más de 20 y pico años y dejé jugar. Está bien. Así que no sé. Sé que Anabel juega al fútbol femenino, la he visto en fotos. Sí, sí. Pero no sé si Yurka y... Bien, vamos a otro entonces. La próxima, algo que se me ocurre, sí, no puede renegar de esta porque tiene que ver con sus pares y nos ha dicho que juega bien con algunos de este equipo. Ahí tiene tres de sus pares, Roberto Riggi, Flor de Estefanis, Matías Estebanato. ¿A quién le tiene un centro? A uno va a formarse. A Roberto Riggi porque tengo una relación frecuente y buena. Bien, bien. Da sumo uno al equipo, primero. Vamos con otra. Tenemos más canchas. En esta se la tiene que jugar Marcelino. Confiamos en que se la juegue. Para, esta es la más importante de todas. Esta es la más importante de todas. Esta le pedimos por favor especial atención. Exactamente. Usted tiene la pelota, se la va a pasar a alguien para que haga el gol. Y hemos elegido a Daniel Orozco, Tadeo García Salazar o Ulpiano Suárez. Tengo mejor relación con Tadeo porque lo conozco hace más tiempo. ¿Es Tadeo su candidato a gobernador para el año que viene? No. El año que viene, pregúntenme y les diré quién es el candidato. Está cerrado. Está cerrado. No se hagan ansiosos, no se apresuren. ¿Ven que ustedes, ven los televidentes que son ellos mismos los que acusan? Nos acusan de estar en campaña. Después nos... No, el tema que muchos de ustedes están en campaña. Claro. Nosotros preguntamos porque hay una realidad preexistente, no es que le dejamos. No, muchachos. Bueno, pero esta es la mejor de todo. De esos tres, sinceremos no, Marcelino. De esos tres que acabamos de poner en ese juego, los tres están en campaña. Bueno. ¿Y usted no podría estar en carrera gobernador? Sí podría, sí podría. Pero esta es una reflexión profunda porque uno tiene que ver, y esto lo digo con toda sinceridad y sinistrionismo. Uno tiene que, no tiene que sobreestimar sus capacidades. Uno tiene que reflexionar acerca de las dificultades y el momento. Hay protagonistas para algunos momentos y protagonistas para otros momentos. Seguramente los que él o la que me suceda en Guaymallén va a tener una personalidad distinta, mucho más moderna, mucho más amigable con las tecnologías nuevas, etc. Yo soy bastante primate para esto, ¿no? Pero son etapas. A mí me tocó hacer una tarea muy dura y la hice sin quejarme, con satisfacción. Nunca me quejé de la herencia recibida porque sabía que no era buena, no sabía cuán mala era, pero que no era buena. Pero, y esa misma reflexión con mayor profundidad, porque estamos hablando de un cargo de mayor jerarquía, la voy a hacer en su momento. Bien. Vamos con una simbología que en fútbol tiene mucho de peso. La cinta del capitán. ¿La qué? La cinta del capitán. Sí. Del equipo. Se la da, y acá tenemos las opciones. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri. Y me gustaría dársela a Facundo Manes o Alfredo Cornejo. Bien. Yo voy a votar, esto lo aclaro, voy a apoyar a un candidato de la Unión Cívica Radical para candidato a presidente. Y si ese candidato radical no pasa a la interna, supongamos que hay una interna. No, si no pasa a las PASO, me voy a encolumnar el candidato que surge de las PASO. Bien, y en ese, supongamos que ese escenario es cualquiera de esos tres que mencionaba Rosana, ¿a quién le da la cinta de capitán? No, a ver, eso lo va a determinar las PASO. Yo, Macri creo que él no es candidato. No va a ser candidato Macri. No, creo que no debería ser, porque él quedó muy vapuleado porque no hizo algunas cosas que esperaba la sociedad de él. ¿Cómo que una sola? ¿Cómo que? No, no hizo, no encaminó económicamente una salida porque tuvo algunos pocos meses de crecimiento y el resto de sus obras. No hizo el duro ajuste en el momento que tenía que hacerlo, que son los primeros seis meses. Creo que el más formado de los tres es Horacio Rodríguez Larreta. Yo tengo una simpatía natural por aquellos que gestionan, porque estoy todo el día gestionando y viendo problemas. Entonces, esto, a lo mejor personalmente no hay ninguna relación, pero es una cuestión empática. Oscar, ya quedó claro dónde da la cinta. Dale, Pablo. Vamos a gestión, a temas, a transformaciones. Salimos de los personajes. En una serie de penales, ¿con cuál de estas dos opciones hace el gol? ¿La modificación de la 7722 o la modificación de la Constitución Provincial? La modificación, la 7722, lo he dicho acá y lo sigo diciendo. Es una pésima ley, es una ley discriminatoria que estigmatiza una actividad lícita como la minería y no produce ningún beneficio y se basa sobre el miedo de los, como dice Claudio Escaleta, los recolochantes. Bien, respondida. Gracias. Y la última. Uy, en esta también se tiene que jugar Marcelino. Acá se va a enojar Marcelino, pero le pedimos especial compromiso hacia la pregunta. ¿Le pasa la pelota a Marcos Caluente, Nicolás González o Evelyn Pérez? A ninguno. Aclaramos que son personas del municipio de la playa. Me llevo la pelota a mi casa, dice. Yo soy dueño de la pelota y me llevo la pelota. Me bajo tortura me van a sacar. Son los tres posibles sucesores de Marcelino. Ni bajo tortura me van a sacar el candado. No, no vamos a vencer constantemente. Ellos, no solo ellos, hay otros. El último día, antes de cerrar las listas, porque si yo mociono a uno, comienzo con el síndrome del pato rengo. Entonces, el pato todavía tiene las dos patas para mí. Pero usted ya va pensando en alguno, digamos. La verdad, los observo todos los días. Ay, chicos, qué miedo deben de tener. Los retos todos los días, pues soy bastante retón. Hay algunos funcionarios que sienten con la cabeza. Algunas cosas que todavía puedo darles, porque gran parte de mi equipo tienen otros valores. Vuelvo a repetir, a mí me tocó gobernar con gente en general joven, que no tenían experiencia de gestión. Entonces, esto para ellos fue un gran aprendizaje. Pero tienen una cosa que yo no tengo. Tienen una visión más moderna de la administración, de la gestión. Que bueno, que es el desafío que van a tener que llevar ellos adelante. Marcelino Iglesias, gracias por haber venido a CITED. Que eran muchas preguntas en el día entero. Pero bueno, una cuestión de tiempo. Ah, y me piden que le dé el vino antes de tiempo, así no sé qué, gracias a esa aburrida privada. Aprovecho por ir diciéndolo. ¿Ustedes se acuerdan de Pipo Chipolati? Sí, claro. Más un día como hoy. Bueno, esta mañana nos levantamos escuchando la canción del estudiante. Claro, gracias. Es bueno que la escuchemos de vez en cuando. Que nos acordemos que hoy es el día de la primavera y el día de la primavera. Está sonando. Esos picnic que hacíamos y que son de los mejores recuerdos que tengo de mi adolescencia. Ha venido profundo, Marcelino Iglesias. Gracias por haber venido. Me gustó el tiempo. Gracias por dejarme hablar y gracias por el vino. Hablando vino a la vuelta, José Pepe Zucardi. Y lo vamos a hacer hablar de política. ¿Qué ve él de lo que está pasando en Mendoza y en el país? No te muevas, ya ganemos. Es el primero. El latín es el mejor. Él va a clase aunque haya huelga. Y entretiene a ti.